Vaya conmigo, subrayelo, porque esta palabra, mi amado, que te voy a dar, yo quiero que tú te la lleves para tu casa hoy, alabar. Sudurada, santa, luja, maquina, yo quiero preguntar, ustedes son de algún centro de rehabilitación, Dios no se equivoca, ¿sabes? Y esta palabra, Dios mera, Dios para ustedes. Y te voy a decir por qué, cuando estamos en estos lugares llegan muchas batallas, muchas pruebas. Yo soy producto de un centro de rehabilitación, yo me levanté en un centro de rehabilitación de drogas allá en Puerto Rico, yo fui adicto a toda mi vida, adicto a heroína, yo comía de zafacones, vivía en las calles, las luces pidiendo dinero. Dios me rescató, me llevó a un centro de rehabilitación a drogas. Allá se levantaba el diablo, aleluya, poniendo a mejor gente, amado, en contra, gloria a Dios. Te hacían, me decían, carnucho, de tú, aleluya, caretú, ¿cuántos alaban? Oye, porque es que cuando tú estás haciendo algo para Dios, se levanta el diablo, ¿cuántos alaban a Dios? ¡Uh, abrazá, malaya! Y mira, escuchate bien, amado, mira las palabras que Dios me dio por ustedes, gloria a Dios, aleluya. Salmo 46, verso, aleluya, alma mía, adora a Dios, aleluya. Mi alma adora al Señor, aleluya. Si lo alabas, se goza, aleluya. ¡Uh, alabanza! Verso 7, en adelante, mira cómo dice. Ay, lo siento presencia, aleluya. Dice, verso 7, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vení y ve las obras de Jehová que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar la guerra hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco y corta la lanza, y quema los carros en el fuego. Escucha bien, estás quieto y conocés que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y el nartecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Y nuestro refugio es el Dios de Jacob. Yo quiero que entre ustedes se den la mano. Y tú le digas al que está a tu lado, dale la mano al que está a tu lado y tú le digas. Yo voy a estar quieto en Dios. Yo voy a esperar en Dios, alabas a la gloria. Yo voy a esperar que Dios haga lo que tenga que hacer. Yo voy a esperar a pasar a Maraya. Yo voy a esperar a que Dios haga lo que hay que hacer en mi vida, en ese lugar, alabas a la gloria. Te voy a decir, no sigas cogiendo en medio de la prueba. Espera en Dios, aleluya. Espera a que Dios haga, espera a que Dios te levante. Espera a que Dios se glorifique. Espera a que Dios mande a pasar. Espera a que Dios mate, santo, desaludé. No corra, desaludé. ¡Estáme quieto! Aquí va a caer fuego, alabas a la gloria. Escucha bien. Aunque te digan lo que te digan, oíte papito. Aunque te digan lo que te quieran decir, espera, ¿sabes? Porque allá afuera cogemos peligro. De donde Dios nos sacó, corremos peligro. Lava a la gloria. Y tú sabes de dónde Dios te sacó. Y tú sabes, a basuta, a basenta, a laia. Y tú sabes que Jehová te ha guardado con todo. Aleluya. Porque han pedido tu cabeza para matarte, para destruirte. Pero Jehová te ha guardado, ¿sabes? Te ha guardado como la niña de sus ojos. ¿Cuánto jalaba? Porque te ama, ¿sabes? Porque te ama. Dale un aplauso fuerte a Jehová. Dios te ama. Dios te ama. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Así que, ya sabes, amados. Va a haber el flyer a los que tienen Facebook, a los que están afanados del Facebook. Alábalo. Pastor Orlando Cortés. Ahí me consigue. Va a haber el flyer. Yo lo voy a estar regando, pero ahí va a haber el flyer del 19. Pastor Orlando Cortés. Me tira un request ahí. Lo aceptamos. Y nos seguimos en contacto. A mí, ¿cuántos me han estado hablando por esa actividad? 19 de diciembre. Invito a los muchachos. A mí, apuntaste las fechas. Yo los invito. Yo los quise dar a ver en la primera silla. A ver, alabas la gloria. Adorando a Dios conmigo allí. ¿Cuántos alaban? A su nombre gloria. ¿Cuántos adoran a Dios? A su nombre gloria. A su nombre gloria. Gracias.